¿Y sabe usted que el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes? Cheque esto y no deje que lo vayan a sorprender. Acuérdese hoy, no preste nada. Inocente palomita que te dejaste engañar. Sabiendo que en este día en nadie debes confiar. Tal vez así tendría que haber terminado esta nota. Habría sido fácil iniciarla con un acontecimiento insólito, digno del Día de los Santos Inocentes. Pero ¿cuál es el origen de esta tradición? En el Nuevo Testamento de la Biblia, San Mateo relata cómo cuando nació Jesús, el rey Herodes, del antiguo reino de Judea, ordenó una matanza en Belén para acabar con todos los niños menores de dos años, para deshacerse así del Mesías y evitar la profecía de los reyes magos de que este sería el rey de los judíos. Es así como la Iglesia Católica conmemora cada 28 de diciembre la fiesta de los Santos Inocentes. Para recordar esas crueles muertes infantiles, inocentes. En la Edad Media surgió una celebración pagana que se mezcló con la conmemoración católica. La Fiesta de los Locos, que tenía lugar entre Navidad y Año Nuevo, era un evento en el que todo estaba permitido. Había tal libertinaje y extravagancias que la Iglesia decidió unir las celebraciones para controlar el paganismo. Con el paso del tiempo, la tradición fue dejando de tener un aspecto trágico. Actualmente, en México y otros países hispanoamericanos, se ha convertido en una oportunidad para jugar bromas a uno que otro desprevenido. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.